Parece que no se dieran cuenta de que nuestro pueblo existe, sufre y demanda cambios urgentes. Por eso, desde mi misión, me corresponde hacer, con todo respeto, la invocación a las máximas autoridades del país a colocarse por unos minutos en la situación de aquellos que más sufren, estamos afrontando cara a cara nuestros desaciertos y los graves males en que hemos incurrido, incluidas las muertes que esperan aún justicia y reparación. Como Iglesia, no estamos para dar soluciones estratégicas o tácticas que corresponden al campo estrictamente político y económico, pero no puede quedarse muda ante el relajamiento humano y ético de la patria. Iglesia, no puede dejar de llamar a todos a la unidad para un programa mínimo común, común y efectivo que prevé afrontar con el concurso de todos los sectores sociales y políticos la urgente necesidad de afrontar la situación dramática que se avecina, fortaleciendo y anchando la participación y la democracia en vez de restringirla, dando preferencia a los más vulnerables, sin abandonar a nadie ni favoreciendo, sino favoreciendo la solidaridad en la salud, la alimentación básica, el trabajo, la educación, la previsión, antes del fenómeno del niño y otras tantas urgencias. Gracias. 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 Gracias.